Hola, bienvenidos a Teleforo. A finales de 1998, un ciudadano alemán de nombre Wolfgang von Strasenfeld, con el apoyo de funcionarios de Imparques y otras autoridades del gobierno de Rafael Caldera, sustrajo de la Gran Sabana una piedra de 30 toneladas de peso y se la llevó a su país, a Alemania, ante la sorpresa de todos. Esta piedra forma parte esencial de la cultura y la cosmogonía del pueblo Pemón que habita el sur de nuestro país. Los indígenas denunciaron desde entonces y lucharon por recuperar su piedra, pero aún así, esta fue llevada de Venezuela desde la Gran Sabana, Alemania, y hoy reposa en un parque de Berlín, donde se supone forma parte de un proyecto de promoción de la paz mundial. Hoy en Teleforo vamos a tocar este tema. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se trata de una operación de simple saqueo del patrimonio cultural y natural de un país pequeño, como ha sucedido tantas veces en la historia? ¿Fue una simple donación, una inocente donación, de un funcionario del gobierno de Caldera u hubo otros intereses allí? ¿Qué consecuencias tuvo esta sustracción sobre la vida y qué impacto tuvo sobre la cultura del pueblo Pemón? ¿Cuál ha sido su lucha, su demanda por recuperar? Hoy vamos a tocar este tema a través de una profunda investigación realizada por la periodista Karen Méndez, con el apoyo de Jorge Amorín y otros compañeros del Sistema Nacional de Medios Públicos. Una investigación que fue desde los documentos hasta la Gran Sabana y viajó hasta Alemania consultando a todos los involucrados, investigadores, antropólogos, autoridades e incluso al propio ciudadano alemán acusado de esta sustracción. Vamos a estar revisando esto y yo aquí, durante la próxima hora, voy a estar conversando con el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, el arquitecto Raúl Grioni, que encabezan la institución encargada por el gobierno de hacer las gestiones para la devolución de la piedra a Venezuela, que esperamos sea muy pronto. Vamos a ver la primera parte, el primer video. La opinión, el impacto que ha tenido esta sustracción sobre la vida de los pemones a través de la voz de sus mujeres, de sus abuelas, sobre lo que para ellas significa esa piedra y lo que está significando el no tenerla en su hábitat natural a donde pertenece. Y luego aquí estaremos conversando. Soy William Castillo. Acompáñame hoy en TV Foro. Vamos a contarles una historia increíble. Cueca, la historia de un robo. Cada piedra, cada tepuy y cada rincón de la gran sabana tiene su historia. Todo fue creado por Macunaima, dios de la etnia pemón, de la gente de piedra. La historia de Cueca nació hace miles y miles de años, cuando una hermosa indígena macushí huyó de su padre para casarse a escondidas con una indígena pemón taurepán. Cuentan los indígenas del lugar que el dios Macunaima prohibía que se unieran entre distintas etnias y que cuando se encontró con estos dos enamorados en la mitad de la sabana les lanzó un hechizo y los convirtió en piedra. Fue así como esta historia de amor se eternizó en una roca de jaspe y se convirtió en un ser sagrado para los pemón de la gran sabana. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La voz de Antonia, Rosario, Aurelia y de todos los que habitan en las formaciones rocosas más antiguas del planeta no es más que el reclamo de nuestros pueblos originarios por conquistar un planeta en equilibrio, una sociedad justa donde reine la igualdad, la solidaridad, el amor y sobre todo el respeto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 sostén que tiene este ciudadano alemán para defender la supuesta propiedad sobre la tierra ¿es ese documento o hay algún otro documento? No, hay algún otro documento porque en todo esto hubo alguna autorización porque la piedra fue detenida por los Pemón que estaban haciendo las actuaciones contra el tendido eléctrico en los últimos meses del gobierno de Caldera. Estaban movilizados Hay que recordarse que estaban en ese proyecto del tendido eléctrico. Entonces en ese momento ellos la sacaron porque la piedra estaba en un lugar un poquitito así a unos metros apartados del camino y ellos se encuentran con la piedra cargada arriba del camión unos kilómetros más abajo y ellos paran el traslado, el camión. Y estuvo un tiempo detenido ahí. Entonces circularon influencias, seguramente permisos y hay algunos otros funcionarios que dieron algunas autorizaciones pero todas referidas a la donación que había, donación entre comillas, que había hecho el funcionario de imparques. ¿Y hay algún soporte histórico o documental que nos diga que hubo una protesta de los indígenas? Porque una de las cosas que se ha dicho es que los indígenas permitieron, dieron los permisos. No, bueno, qué bueno que lo pregunta. Hay infinidad de documentos, pero yo tuve la suerte de conseguir con una periodista, periodista de esas de verdad que todavía hay por ahí en Estados Unidos, en Inglaterra, que hablando de este tema me envió este recorte del Herald Tribune del 4 de septiembre del 98, donde hablan de... Lo puedes mostrar a ver si alguna de las cámaras la puede ver ese recorte. ¿Por ahí? Ajá. Este... entonces acá habla que respondiendo a la protesta de indígenas y ecologistas, el artista germano dice que él retornará la piedra. O sea, él ya la había retirado del sitio el 4 de septiembre y ante las protestas, él dice que la va a devolver. Ya esto es lo que dice el Herald Tribune y esto es documento público indiscutible. Sin embargo, 3, 4 meses después, en diciembre, la piedra... Finalmente se la llevó, él consiguió una autorización de exportación y se la llevó. ¿Ustedes estiman que hubo algún otro tipo de complicidad de las autoridades en ese momento para permitir la salida a piedras, siendo que había un hecho público de protestas contra él? Indudablemente. Indudablemente, pero yo creo que es el comportamiento de las élites. Las élites actúan siempre con una soberbia muy grande y despreciando los reclamos de los humildes y yo creo que ellos creyeron que esto iba a terminar, iba a ser una protesta de 4 días y después se iba todo el mundo a olvidar. Acá intervino bastante gente, este señor se relacionó con altas esferas de la sociedad venezolana, entró por la puerta grande, participó en reuniones, se hizo amigo de mucha gente y le fue pidiendo el favor para su proyecto, su Global Stone Project y entonces le parecía la gente muy simpático. Que se llamara una piedra venezolana. Claro, una piedra, una cosa muy así, muy exótica, entonces bueno, a todo el mundo le pareció que bueno, a todo el mundo me refiero a esa élite, ¿no? Claro. Entonces, así fue que se la llevó. No creo que haya habido necesidad de demasiada corrupción, no creo porque es un proyecto, él tiene, por ejemplo, las dos piedras que representan Europa, él tiene un conjunto de piedras para cada continente. Como de cada continente, ¿no? Las de Europa son dos piedras traídas de Rusia y ahí en el piso está escrito que el mismo Putin fue a hacer entrega de las piedras. Claro. O sea que acá tuvo la mala suerte de elegir la piedra equivocada. Claro. Que en su proyecto él les asigna una propiedad a cada una de las piedras de los cinco continentes, una de las de esperanza y la nuestra es la piedra del amor. Qué curioso porque la cosmogonía Pemón dice que es una piedra derivada de esa historia que acabamos de ver. No, y terminó siendo una piedra de discordia. Yo le hice ver al alemán esta y él se encogió de hombro. Pero ahora que mencionas el tema de la participación de las élites, este equipo de Venezuela de Televisión que hizo esta investigación y que quiero volver a ratificar mi agradecimiento por este trabajo, ¿no? Muy bueno. Viajó a Alemania. Yo quisiera que viéramos la entrevista que Karen Méndez le hace a este artista alemán cuyo nombre es impronunciable. Por eso es Schwarzfeld. Schwarzfeld. Sí, es algo parecido a esto. Y vamos a ver cuál es la opinión de él cuando desde Venezuela pues lo confrontan un poco con la discusión que hay sobre la piedra cueca. Vamos a verlo. En las afueras de Berlín vive Wolfgang Schwarzenfeld, el artista plástico alemán que en 1998 se llevó a cueca para incluirla en su proyecto Global Stone. Hoy día, Schwarzfeld niega que la piedra que se llevó de la gran sabana sea la abuela cueca. ¿Por qué negar un mito fundante del pueblo indígena? Porque existe. ¿Usted sabe que es Macunaima? Pero yo no lo sé de esto. Nadie nunca ha hablado sobre esto. Pero no, porque usted no lo sepa es un invento. ¿No le parece que es un poco ofensivo a ser un mito? No, no, no. El invento es poner dos cosas juntos. Este mito puede que existir. Yo no lo voy negando a esto. No, el mito puede que sea. Pero para ponerlo en esta piedra, esto es un invento. Schwarzenfeld ni rectifica ni se arrepiente. ¿Y le pediría disculpas al pueblo de Mon? No es nada de disculpas. Culpa es que en esta época la gente nada han hecho las cosas bien. Esto es el problema. ¿No va a pedir disculpas? Hay que disculpas. Al pueblo indígena que hoy reclama su piedra, señor Suárez. Ah, ok, sí. Reclama. Y hoy reclama hay que reglar la destrucción. Y entre los dos hay que buscar una solución. Yo lo he ofrecido para devolver la piedra y usted tiene que ofrecer cómo vamos a arreglar este proyecto. Aunque a Schwarzenfeld le pudiera caer todo el peso de la ley internacional porque la Convención de 1970 de la UNESCO prohíbe y sanciona la extracción ilícita de bienes culturales, este artista insiste que sólo devolverá a Cueca si el gobierno venezolano cumple con una serie de condiciones impuestas por él. Hay que buscar otro país, hay que buscar dos piedras, hay que tallarlas, hay que transportarlas, hay vivir en estos países, hay... yo no tengo más dinero. ¿Es cierto que usted ha pedido una retribución económica a cambio de la piedra? No, 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 no. ¿Aclare con eso? Esto es una forma de explicar una cosa que no es la realidad. ¿Cómo es la realidad? Yo, mire, si un artista tiene algo para vender, dice, ¿cuesta tanto tierras o no? No, esto es un proyecto sin fin de lucro, no puedo decir y vender algo, ¿entiendes? No puedo vender, ni partes, ni entero. Entonces, lo va a regresar sin condiciones. ¿Cómo? Lo va a regresar la piedra sin condiciones. ¿Cómo? No puede ser, no tengo dinero para repararlo. No, el gobierno venezolano dice que él tiene el dinero para regresarlo a Venezuela. ¿Usted la ha entregado? Momento, momento, momento. Suazenfeld sostiene que se llevó la piedra de la Gran Sabana porque no sabía que era sagrada para los Pemón, pero ahora, que ya lo sabe, se resiste a devolverla. Es problema de la gente en esta época. Pero esto lo ha cambiado, por suerte. Claro. Y por eso está el gobierno defendiendo ahorita el reclamo a los pueblos Bueno, ya entiendo que yo lo acepto esto, esto lo acepto, pero usted tiene que aceptar si lo rompe el proyecto con este, pidiendo el dinero, rompe el proyecto, hay que, hay que, hay que, pero es que lo mejor nuestros pueblos no quieren ser parte de su proyecto, señor Suazenfeld. Ah, bueno, si usted tiene esta vista, no puede cambiarlo. Claro, porque debería preguntarnos primero si queremos ser parte de su proyecto. Y si he preguntado. ¿A quién? Gracias. Bueno, te pregunto, Raúl, después de escuchar esa declaración, hay varias cosas ahí, pareciera hay una negación de los derechos históricos del pueblo Pemón, ¿no? Un desconocimiento o una minimización de esos derechos. Es la soberbia y el desprecio, ¿no? Los argumentos nuestros y los argumentos del pueblo Pemón no cuentan. Es lo que insiste. El proyecto de él. Es el proyecto de él, que es un proyecto, además, bastante traído de los pelos, porque él dice que las piedras se comunican con otra piedra que hay en los países y también es una cuestión mística, religiosa, subjetiva, sin ningún otro asidero, en todo caso, tan válido como muchos otros proyectos místicos, religiosos. Ahora, Raúl, te pregunto porque tú eres director, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, o sea, hay unas leyes internacionales también, hay unas convenciones sobre todos estos temas de patrimonio histórico, cultural de los pueblos, es decir, pareciera que aquí eso no cuenta. Fíjate, no hay verdaderamente un tribunal a donde acudir. Hay unas convenciones que los países metropolitanos casi no cumplen. Ecuador tiene casi mil reclamos y no ha ganado ni uno por bienes culturales. El problema, inclusive, acaba de salir una decisión del gobierno alemán, el partido Die Linke, la izquierda, le presentó un cuestionario al Ministerio de Relaciones Exteriores, un partido de izquierda en Alemania, a su Ministerio de Relaciones Exteriores le presentó un cuestionario y ellos están hablando ahora de que el gobierno propone tiene una redonación. Da la impresión de que como Alemania es uno de los países que más bienes culturales de los países del tercer mundo tienen, él quiere evitar, ellos quieren evitar que se abra una puerta de reclamos, una avalancha que no va a terminar nunca. Ellos tienen museos con unas maravillas digamos de los pueblos antiguos de la Mesopotamia y de Grecia que yo creo que cuidan celosamente por eso creo que la piedra ellos van a intentar encontrar una fórmula para devolverla y el gobierno acaba de decir en un documento que ellos son partidarios de la redonación redonarlas a... Claro, es una fórmula legal como para disfrazar el hecho de que fue sustraída ilegalmente. Ellos quieren evitar que haya también conflictos con este alemán y con alguna gente que haya muy poca que los defiende. Los periódicos de derecha los defienden a este señor. Ahora, es curioso porque cuando uno dice bueno, en términos de opinión pública aquí en Venezuela se han publicado algunas noticias, algunas cosas, grupos de movimientos ecologistas, la misma prensa alternativa siempre ha estado alrededor de este tema pero no es un tema digamos nacional de... en términos de opinión por más que el gobierno no está haciendo un gran esfuerzo diplomático para la recuperación de la piedra. Sí, yo creo que han pasado unos años, yo creo que el gobierno en sus distintas instancias, fundamentalmente la Cancillería ha ido haciendo acciones, todos los años ha presentado reclamos verbales, no han tenido mayor eco y yo creo que gracias a que la Fiscalía este año ha empezado a actuar, fuimos para allá, tomamos declaraciones, había un proceso iniciado en aquella época pero sin acto conclusivo, había quedado perdido, entonces ahora que se ha reavivado la actuación de la Cancillería y la actuación del IPC, hemos ido para allá, los PEMON han venido acá a la Embajada, yo creo que se ha generado una especie de ebullición en el mundo, no solamente en Venezuela, se han recibido llamadas desde distintos países de periodistas que quieren saber sobre esta cuestión. Bueno, y una de las cosas que hizo este equipo de investigación es que fue al parque del Global Stone Project y consultó la opinión de personas que estaban ahí, si conocían la historia de la piedra cueca o no y se llevaron varias sorpresas, había gente que conocía bastante la historia, inclusive estaba allí un venezolano. Vamos a ver este trabajo sobre una encuesta que se hizo y vamos a ver la piedra cueca, la piedra sagrada de los PEMONES venezolanos allá en Berlín, su traída legalmente en 1998, vamos a ver. Antonio, ¿qué conoces como venezolano de la piedra cueca? Yo leí que es de los PEMONES, ¿no? Y que, bueno, que significa son dos personas que quedaron de dos tribus diferentes y entonces como se casaron, entonces un dios se molestó y, bueno, lo transformó en una piedra. Esto fue, lo que estuve leyendo fue que, esto fue sin permiso, o sea, fue un regalo del Caldero de toda la cuestión, pero, pero el presidente de Impartes para esa época, el tipo, él ignoró lo que eran las las peticiones de los mismos indios, se la trajo así. y, lo que y yo creo que no es bueno que este árbol se retiró de la cultura de los indianos. Yo no sé si lo conocí hasta hace poco porque es un problema muy actual ahora en la prensa alemana y en la televisión. Yo no sabía cómo había llegado la piedra aquí, pero según tú me informas y según he leído en la prensa, no fue del todo claro el haber traído aquí esta piedra. Eso representa la piedra, el robo, esto representa el robo. Pero como fue así, eso fue ilegal porque de paso eso está en las leyes de mi parque, que no puedes tomar algo así cuando pertenece al patrimonio cultural. Se acostumbraron durante mucho tiempo a robarnos, o a robar, porque no han robado a nosotros, también le robaron a los egipcios. Entonces, dentro de Europa, si tú tomas una piedrecita pequeña de arte griego en Grecia o en Italia o en Turquía, etc., tú tienes cárcel. No hace mucho tiempo un muchacho español compró en Turquía, en Izmir, compró en un comercio una piedra. Lo compró pensando que era el Eran y en el aeropuerto fue detenido. Ha estado más de tres meses en la cárcel en Turquía por una pequeñita piedra que él no sabía que era una cosa arqueológica. Así que, imagínate, no digamos ya de una cosa tan importante y tan grande como esta. Pero sí, es como que me dio una falta de respeto también, ¿sabes? Es como que viene, te agarra tus cosas de tu casa y alguien las usa y las agarra a su manera y bueno, chévere. Pues bueno, siempre la gente se aprovecha de lo bonito, ¿no? Si lo quieren, si lo ven y ven que es bonito, pues se lo llevan, en este caso se lo trajeron aquí. Es interesante la idea de hacer los cinco continentes como una representación de los cinco continentes, pero bueno, que se roba la piedra. No, por supuesto, eso es un robo, eso no se puede hacer, ¿no? Y cada país tiene que defender su arqueología, su historia, esto forma parte de la arqueología de tu país, eso por supuesto no se puede hacer. Entre otras cosas, pedimos que Europa se deje, estos grandes capitales se dejen de meter a robar lo nuestro. Saúl, te pregunto, porque incluso es la reflexión de alguna de las personas consultadas allí por Karen Méndez en Alemania, y tú mencionabas algunos de los casos de estos grandes museos. Esto revela también esa política también colonial siempre, ¿no? De apropiación de lo que no les pertenece, ¿no? De la historia, de la cultura de otro país. Claro, por eso nosotros inclusive estamos generando un movimiento con otros institutos de patrimonio equivalentes de, sobre todo, de nuestro sur. Porque queremos presentar una protesta ante la convención de 1970, que es la que instauró el mecanismo contra el tráfico ilícito, pero que no sirve, no se cumple. La convención establece unas formas de reclamo que no sirven para nada, porque pone la carga de la prueba en nosotros, pone la carga del costo todo en el reclamante, y además habla de la buena fe. Según la convención, si el que la tiene, la tuvo de buena fe, está liberado de toda culta. Algo imposible de discutir, son unos conceptos absolutamente subjetivos. No ganamos ninguno de los reclamos, o muy poco cuando ellos tienen así la displicencia como para reintegrar algo. Pero en general no sirven los mecanismos internacionales. Tú has viajado a Alemania en estas gestiones que estás realizando por el cargo del gobierno bolivariano, el Ministerio de la Cultura, la Cancillería. ¿Cuál es el ambiente que has conseguido en las autoridades alemanas con respecto a este caso? Bueno, yo en general no tuve contacto con la Cancillería y con ningún nivel de gobierno. Yo tuve una reunión en el Parlamento Alemán con diputados, y el sentimiento generalizado es eso que se ve en los micro, en los cortes de la entrevista que ustedes acaban de mostrar. Es absolutamente generalizado. Sin embargo, aparecen algunos medios importantes que, digamos, yo creo que objetan por una cuestión de principio de que nuestros países tengan posibilidad de reclamar. Dicen que tienen el derecho, argumentan siempre alguna cosa para favorecer su posición así soberbia imperial, digamos. Pero eso yo lo he visto en muy pocos casos. Bueno, vamos a hacer la pausa, Raúl, y en el último segmento quisiera que habláramos un poco de aquí hacia adelante. No sé de lo que significa esta lucha para el pueblo, sino de lo que puede significar el regreso de la Piedra Cueca y la solidaridad internacional, ese movimiento que ustedes están hablando. Ya regresamos en pediforo con esta historia de la sustracción, el robo de la Piedra Cueca en Venezuela. Estamos de regreso en pediforo para la parte final de esta conversación con Raúl Grioni, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, sobre el caso de la Piedra Cueca, la sustracción ilegal, las gestiones que se han hecho, los reclamos y protestas de nuestros pueblos indígenas, del pueblo Pemón, y las acciones que se están emprendiendo para devolverle al país parte de nuestro patrimonio cultural que fue sustraído ilegalmente. Raúl, en la opinión pública, como hablábamos en el segmento anterior, en Venezuela no parece haber mucho conocimiento del tema, sin embargo fuera del país pareciera haber una gran información y solidaridad incluso de pueblos de otros países con este caso. Sí, a mí me gustaría, porque me parece muy sintomático, el hecho de que un gran dirigente, no sé si se puede decir cacique, de las comunidades indígenas de Siberia, que son muy, muy, muy numerosas, inclusive hay una constitución, la constitución rusa moderna es bastante, aunque no tanto, pero es bastante parecida a la nuestra en cuanto al reconocimiento de las culturas indígenas, y hay unos grupos poblacionales muy grandes en el sur de Siberia, y yo tuve ocasión de pasarle un video, y ellos me mandaron estas líneas que yo quisiera leer, que me hacen muy, muy, muy interesantes. Dice así la comunicación, Yo, Daniel Medjet, jefe de la organización pública Escuela de Ecología del Alma Tengri, al enterarnos de un acto flagrante de expropiación por un ciudadano alemán de una piedra ancestral del hermano pueblo temón de Venezuela, uso la autoridad dada a mí por los pueblos indígenas de Alpay, Rusia, para hacer hincapié en la responsabilidad de los ciudadanos o la Federación Alemana y el pueblo alemán de las consecuencias de esta acción irreflexiva, llamar a otros pueblos indígenas de Siberia Oriental, Lejano Este y Mongolia a apoyar nuestra petición, y exigir el respeto a los pueblos indígenas de la tierra por parte de la comunidad global. Con esta carta, confirmo mi apoyo para mis hermanos y hermanas en el movimiento por el retorno de la piedra ancestral del pueblo temón y expresar mi disposición a comisionar a la gran ceremonia de los pueblos indígenas de la región de Alpay para apoyar esta causa. Extraordinario. Claro, porque expresa la manera tan natural que los pueblos indígenas entienden los reclamos que hay acerca de la naturaleza. Claro, no se sorprende, una de las cosas que se hacen es que hay en Rusia pueblos indígenas. Pueblos indígenas, pero yo creo más numerosos que los nuestros. Sí, fíjate, y hablando así de opinión pública nacional e internacional, volviendo, es también un hecho en Venezuela, la Asamblea Nacional se ha pronunciado a hacer el tema, hay un dictamen de la Contralgía General de la República, está la Fiscalía involucrada en la investigación, es decir, hay un movimiento del Estado de Venezuela en su conjunto. Así es, yo creo que el Estado venezolano está respondiendo, y está respondiendo en la manera correcta, con calma, sin estrigencias, está haciendo el reclamo, la Cancillería está actuando, y yo creo que esto va a tener un final, creo que inevitablemente un final feliz. Ha sido muy importante en Alemania mencionar, ellos se sorprendían, porque en el mundo se habla de la polarización que hay en la sociedad venezolana, cuando se les decía, se les refería, que la Asamblea Nacional, por unanimidad de todos los partidos políticos, hace unos meses, un par de meses, emitió una declaración en apoyo al reclamo de la Piedra Cueca. Entonces, yo creo que esto expresa que en Venezuela hay una animidad completa, a no ser tres o cuatro voces, de esas voces agoreras, que no vale ni calificar, que buscan lo indecible para estar en contra por principio. Claro, pero es importante porque esas voces tienen cabida en la opinión pública venezolana. En la prensa, sí. En la prensa, yo quiero citar aquí, mostrar un extracto de un artículo, apareció en el diario El Universal, hace unos días, el 3 de agosto de este mismo año, y aparece un vocero que a mí me llama mucho la atención, Raúl, porque tú hablabas al principio, en tu vez en el momento, del tema de las élites, cómo las élites venezolanas de esos años 90 fueron fundamentales para autorizar, de alguna manera, esta sustracción ilegal. Pero aparece un señor que se llama Simón Kessling. Ese nombre también en Venezuela llama mucho la atención, no sé si tiene que ver o no, con otro famoso Kessling, que está vinculado a la derecha terrorista venezolana, ojalá que no sea así. No tengo entendido que es un sobrino. Ah, bueno, entonces está vinculado. Este señor dice, descalifíquense que los pemones son destructores, y lo dice aquí en El Universal, destructores de la naturaleza, y dice, vamos a ver si lo podemos, esa piedra no es religiosa, a los pemones les gusta destruir la selva, esa historia fue inventada, del lugar que sacaron esa piedra hay miles como la cueca. Es decir, la opinión de esas élites todavía está viva y todavía se reproduce, en la opinión pública el periodista ni siquiera se atreve a cuestionar esa versión ni a reinterrogar esa versión, sino se sigue posicionando, es que hay como una cierta de reclamo interesado por alguna cosa que no se sabe, es el desprecio ante el reclamo de los débiles, eso es la actitud que tienen esta gente, es el desprecio por los argumentos. No tiene ninguna objetividad lo que dice, absolutamente ninguna, sin embargo en la prensa tienen cabida, y yo creo que si no fuera por unas voces sueltas que andan por ahí, que tienen cabida en los medios, no habría prácticamente ningún defensor del estatus actual de la piedra allá en Berlín, y yo por eso creo que terminará volviendo. Fíjate, comenzamos esta discusión, este análisis, con un trabajo que hicieron los muchachos en la Gran Sabana. Ellos también le preguntaron al final sobre la lucha que habían llevado a estas madres, a los dirigentes, temones, a los líderes temones, le preguntaron sobre lo que significa para ellos. Yo quisiera que viéramos, ya para esta parte final del programa, esta opinión de nuestros pueblos sobre lo que significa para ellos la lucha por devolver a Cueca a Venezuela. Fasenfeld fue el artista que consideró que esa piedra debería ser llevada para ese parque de allá de Alemania para ser parte de un proyecto que es en las piedras del mundo. Él hizo una proponación profunda del territorio sagrado de los Pemón, de un espacio sagrado de Venezuela y de la humanidad. Bueno, es verdad que un presidente nuestro, que incluso otras autoridades, una combinatoria de varias instancias, que sí le regalaron las piedras, pero eso es lo que no tiene valida directamente, porque es una buena demostración del, digamos, el Estado ya de desintegración, digamos, del sistema político, la crisis moral que existía en la Cuarta República, y que ya en su etapa final, digamos, un estado de anarquía total que permitió precisamente que un funcionario, funcionario público en ese momento que percibía imparte, fuera cómplice y organizara el robo de la piedra cueca haciendo un documento totalmente espurio, un documento escrito en una página, en una hoja blanca, sin embretes, sin ningún tipo de atribución administrativa. Yo creo que fue un acto de soberbia, falta de respeto. Por un lado, digamos que el gobierno alemán, en principio, como le restó importancia a esto, mostrando esto como una cuestión un poco folclórica, ¿no? Como si esto en realidad era un tema, bueno, está bien, de la agenda cultural, secundaria, etcétera, etcétera, nosotros no, nosotros le hemos planteado que esto es un problema político de la mayor importancia para Venezuela. No, 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 no. Todo lo que conocí a los puebleos de la residentes y a las personas que hablas. No, 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 ni nada, no. No, 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 ni nada, no, 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 ni nada. Fíjate que coincidencia, ¿no? Que los hermanos temones hablen de un desequilibrio en el universo a partir de ese robo y por otro lado, que la política exterior bolivariana tenga como fundamento, como dijo el libertador, alcanzar el equilibrio del universo. Y de alguna manera entonces es una vocación fundamental de la diplomacia bolivariana para establecer el equilibrio del universo. Así como estamos construyendo un mundo pluripolar en equilibrio, hay que también respetar el equilibrio del universo desde la comunidad, por ejemplo, hermano de Mona. Cuidar, respetar, devolverle al mundo indígena sus condiciones originales es garantía de salud en el planeta. En primer lugar, devolverle la paz y la tranquilidad a los pueblos indígenas de la Gran Sabana. Ellos consideran que todo parte del calentamiento global, parte de las inundaciones, el deslave de Vargas, muchísimas cosas que tienen que ver con el comportamiento de la naturaleza, tienen que ver con la sacada de la piedra cueca. A mí me parece hermosísimo que una sola piedra, aunque sea una piedra bonita, grande, mítica, todo lo que queramos, pero la suplacción de una piedra, esa sensibilidad de que eso después acarrea la ira de los dioses, y una serie de desgracias, un cambio climático, etcétera, es grandioso y yo lo celebro. Y si esa fuera solamente la razón de que se le devuelva la piedra, lo merecería. Que nosotros no vamos a abandonar esta causa, que la hemos colocado, digamos, en el centro de la agenda bilateral. Y ellos saben que si quieren avanzar en otro tipo de relacionamiento, un mejor relacionamiento político, un mejor relacionamiento económico y comercial, según sus intereses, etcétera, como lo desarrollan normalmente, no podrán mejorar las relaciones hasta tanto este tema gravísimo para el pueblo venezolano no se haya resuelto. Entonces, uno pensaba, alguien tenía que venir a solucionar el problema. Entonces, cosa que sucedió en el 99, cuando el comandante Chávez, primera vez, habla, habla de saltar la ley histórica de los pueblos indígenas. Ojalá no sea tarde. Yo voy a terminar esta pregunta con una palabra de Foucault. Que dice Foucault, en las palabras y las cosas, que por fin es posible pensar de nuevo. Y al pensar de nuevo, nosotros estamos contribuyendo para que la vida del planeta continúe. Bueno, digamos, ahí hay varias cosas, ¿no?, de esas opiniones, ¿no? En primero, yo te leía hace poco esta opinión descalificadora de un sector, de un nombre que aparece muy asociado a las élites en Venezuela, ¿no? Y frente a esa descalificación, tú decías, la actuación de la institucionalidad del Estado venezolano, Asamblea de Contraloría, el Instituto de Patrimonio Cultural. Y luego, digamos, hay la opinión de expertos como Esteban Mezón y Rami Velázquez, ¿no? Sí, Rami Velázquez. Bueno, ya te decía anteriormente, fuera de cámara, que hay algún personaje en el mundo, que inclusive hay un profesor que es de la Universidad Libre de Berlín, que no vale la pena ni mencionar, porque la verdad que es bastante insignificante su argumentación, pero que él mismo, en una conversatoria que hicimos en la Embajada en Berlín, él participó, la Embajada lo invitó para que diera ahí su punto de vista, sea luchado por la gente, por alemanes y por venezolanos y por otras. Se nos acercaron inclusive la agregada cultural de Colombia, el apoyo que tenemos es bastante generalizado. Y a este individuo, a este intelectual, entre comillas, la gente lo repudia, porque él tiene un argumento precisamente de desprecio con esta posición. Y no tiene el aval de ningún intelectual ni especialista venezolano. Hay gente, sin embargo, que insiste en descalificar a la propia comunidad y a sus líderes, se monen en esta lucha, ¿no? Y que vinculan precisamente, por aquellos años, el tema del tendido eléctrico y, supuestamente, el manejo que hacen los líderes indígenas de los temas de propiedad en esa zona. Ay, lamentablemente, por eso, son esas cosas aisladas. Otro señor, con el mismo apellido, Kessling, que tú mencionaste, Díaz Santo, era como un mes, sacó también un artículo, donde descalifica a esta última persona, el capitán Melchor, que apareció en el video, en el documento, en el documental. Y este señor lo descalifica a Melchor diciendo que él es un organizador de la protesta Pemón, que es una protesta sin sentido, que solamente la motiva y la moviliza este Melchor para sacar dinero, así como sacó dinero con el tendido de los cables, ya que él autorizó a que el tendido fuera porque le pagaron. Entonces, es una manera de desacreditar y desmerecer los reclamos, atribuyéndole, digamos, intereses mezquinos y absolutamente equivocados y mentirosos, ¿no? Sí. También quería preguntarte tu opinión, ¿no? Por supuesto, no eres funcionario de la Cancillería, pero el viceministro Tamir Porras mencionaba en este trabajo la prioridad que le ha dado Venezuela, el colocar el tema de la piedra cueca, el resolver este tema de forma, por supuesto, amistosa, pero de manera muy rápida y dándole la prioridad que tiene las relaciones con Alemania. ¿Tú crees que Alemania está consciente de esto? Sí, yo creo, como te decía, el gobierno alemán, ya la Cancillería es otra cosa, el Ministerio de Relaciones Exteriores acaba de sacar un documento la semana pasada, un largo documento, donde hablan de que ellos son partidarios de la redonación, ellos quieren redonar la piedra, no quieren devolverla, es un juego jurídico, quien sabe exactamente con qué trasfondo, suponemos que devolver la piedra significaría devolver un bien cultural y como Alemania tiene tantos reclamos, creo que es uno de los países que más reclamos tiene, de los países del sur o de los países llamados del tercer mundo, por bienes culturales ilegalmente puestos en Alemania, entonces abriría las compuertas para muchos reclamos. Yo creo que ellos tienen el peso de la opinión pública mundial, ellos se dan cuenta de lo absurdo de mantener la piedra allá, saben que van a tener a Venezuela para siempre protestando y reclamando la piedra y yo creo que la van a devolver, solamente están buscando alguna figura que calme algunos ánimos de algunas personas. Pensando precisamente en ese tema, en tus gestiones como presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, en esta lucha, sé que tienes varios casos importantes que han estado en la prensa sobre este tema, ¿cuál es el horizonte temporal que tú le des de solución o una proyección en el tiempo para resolver ese tema si es que es posible? Bueno, yo personalmente creo que es una opinión muy personal, yo creo que el gobierno alemán, estando en un periodo, nosotros ahora en un periodo electoral, ellos van a evitar devolverla muy pronto. Yo tengo la impresión de que a finales de este año o a más tardar, a principios del año que viene, entiendo que la Cancillería está moviendo todos los resortes para lograrlo, yo creo que la tendremos de regreso. Y pensando en ese horizonte, por supuesto, entendiendo, porque no es el objetivo de ese tema, que los temas políticos siguen, sobre todo a nivel internacional, condicionando las declaraciones en algunos países. Claro. En Venezuela, cosa que es absurda, porque estamos hablando de un tema... De un tema no político. No político, digamos, político en el sentido que es cultural, que es histórico, que es soberanía. Por eso es político, pero no es, digamos, partidista, no es una causa de un grupo político en Venezuela. Te preguntaría ya, para concluir, nuestros pueblos indígenas, ¿qué pueden entonces traer? ¿Cuál es el mensaje en este momento para ellos que lucharon en ese momento, que se opusieron a un Estado que no les apoyaba, que permitió la salida de la piedra cueca, y que, como muestra el video, tienen esperanzas de que este problema se pueda solucionar? ¿Tú que has estado con ellos? ¿Te has compartido? Sí, nosotros compartimos... Melchor estuvo hace la semana pasada, hace unos días estuvo acá en Caracas, es casi el principal vocero de la comunidad de Santa Cruz de Mapadrí. En realidad, más que mensaje, yo creo que ellos tienen la absoluta certeza de que las distintas instancias del gobierno nacional están haciendo todo lo que hay que hacer. Ellos están absolutamente seguros en que es el gobierno que los representa y ellos lo dicen con orgullo. Y con la seguridad de que esto tiene un camino relativamente de solución. ¿No crees que entonces que habrá que hacer lo que dice una de las abuelas ahí, de ponerse los guayucos y ir allá hasta Alemania? Bueno, yo tengo la impresión que no va a suceder, inclusive hubo una protesta en la embajada, acá en Caracas, en la embajada alemana, hace unos meses, y el embajador también se sintió que no tenía respuesta y él prometió, dice, yo prometo ser el vocero de la posición de ustedes ante el gobierno alemán. Yo creo que ellos no tienen más argumentos, no tienen más argumentos, buscarán, resolverán, a lo mejor hay algunos problemas burocráticos que resolver de su parte. Hay inclusive, por ejemplo, allá el parque, es un parque muy delicado, el Tiergarden, nos han dicho que para sacar la piedra se faltan unas máquinas y unos equipos bastante importantes que dañan al parque, entonces el momento ideal para sacar la piedra es cuando se crea el permafrost, que es un congelamiento de la superficie, que eso podría ser en enero, en los meses de enero, fin de diciembre, enero, que es el de los meses ideales para cargar la piedra. Y sabemos que el alemán está haciendo gestiones para traer piedras de Canadá. Bueno, muchísimas gracias Raúl por participar aquí del programa, por ayudarnos a entender, a contar esta historia, que está, como muchas historias, invisibilizadas en nuestro país. Y, bueno, no nos queda más que invitarlos a que continúen con Teleforo, este es un tema esencial, un tema de esa cultura, de nuestra historia y de las reivindicaciones que nuestra revolución le da a nuestros pueblos indígenas. Hasta un próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!